Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, buenos días, soy Nico, pero me encuentro en otra cocina, en la cocina del restaurante Raíz, con un chef, un excelentísimo chef, que ha viajado por todas partes del planeta, Arturo Fernández. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias a ti por invitarnos. ¿Qué vas a preparar? Vamos a hacer un plato representativo de aquí de Raíz, que se llama ensalada de yecapizla. Perfecto, un plato delicioso, pero vamos con el comienzo. Bien, ¿cómo comenzamos? Pues mira, te voy a explicar rápidamente. Esta es la carne tradicional del estado de Morelos, que se llama asesina, y específicamente del estado del municipio de Yecapizla, por eso se llama ensalada de yecapizla. Pero lo que hacemos normalmente es que la comes caliente, en tacos y esto, ¿no? Nosotros la vamos a dar fría y que la gente lo ha aceptado, ¿no? ¿Con qué comenzamos? Por explicarte esto, la pasamos por las brasas, y ya bien cocidita la picamos así finamente como la tenemos aquí. Tenemos aquí un tartar de aguacate que solo tiene cebolla, chile y limón, y una punta de sal, ¿verdad? ¿Para qué no oxida el limón? Guauzontles y verdolagas. Bien. ¿No? Que es lo tradicional, queso cotija, crema, y esto que es una clorofila, que son puras hierbas verdes, cepazote, hoja santa es la base, y tiene un sabor muy refrescante. Entonces, si tú me ayudas... Sí, claro. ¿Tú me dices? Aquí con este vamos a hacer una micro ensalada con esto. Siempre usamos nosotros este aceite, que es aceite de Ensenada, Baja California, del Valle. Sí. Y yo por acá, junto con el molde que tienes por aquel lado, voy a ir poniendo este nada más. Perfecto. Te voy a decir un año, y tú dime qué representa para ti. 1992. El inicio de esta gran aventura, que espero nunca termine. ¿Cómo comenzás, mientras vamos preparando esto? Yo que voy montando la base. Ajá. Ok. Hay un poquito de aceite, limón, sal. Ok. Mientras voy haciendo esto, y te voy platicando que, pues... Sí. Ahora sí que fue... Vale mucho la pena tu historia, porque inspira a otras personas también. ¿Cuál fue la necesidad de esa? El mayo del 92, yo quería ser cocinero, pero evidentemente tampoco había escuelas. Sí. Y me metí a trabajar. Digo, no era necesidad, era ganas de... Pero tú vienes de una familia de cocina, ¿verdad? Sí, 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 sí. No profesionales, pero sí de buenos cocineros, ¿no? Entonces, yo lo quería hacer de forma profesional, y fue cuando entré a trabajar a Ambrosía, en 1992. Me le contó un pajarito, ¿sí? Que eras fanático de los autos cuando me llevaste a Ambrosía, y que en vez de darte la cocina, te mandaron a trabajar... No, 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 no sé si es fanático, pero... Bueno, me parece agradable decirlo, ¿no? La pedí de cocinero y me la dieron de Valet Parking, entonces, pues, lo agarré. Agarré la chamba, que duré ahí unos meses, y después entré a la cocina. Bien, bien, ¿con qué sigo? Mira, eso es perfecto. Te voy a decir aquí, ahora nos vamos a concentrar aquí, hago ese tartar, lo pongo aquí, y lo que hacemos es dividirlo. ¿Ves? En cuatro cuartos. Pues en cinco, en seis, no tenemos un número exacto de cuatro, pero lo que hacemos es separarlo. Por igual. Así, ¿ves? Sí. Hago como... Hago como... Hago como... Hago como... Hago como una separación, ¿no? Sí, como... Me diste una idea. Entonces... Tenemos ya un plato. Esto lo pongo así, y ahora te voy a pedir otro favor. Dímelo. Tus alumnos, antes de seguir con esto, ¿cuánto tiempo llevan contigo aquí en la cocina? Porque Coronado, Instituto Culinario Coronado, tiene también la característica de tener profesionales que gusten mucho la cocina y que ustedes los llaman para hacer las propias aquí. Todos los cocineros que tuviste anteriormente son alumnos y en regla tendrían que estar aquí cuatro meses, pero hay veces que están hasta más tiempo y otros que ya son jefes de cocina y llevan aquí cinco años. Y tenemos las inscripciones cerradas hasta el mes de septiembre. Hasta el mes de septiembre, exacto. Para que sepan el periodo de tiempo que hay que tener que esperar y la demanda que tiene esta... Yo lo voy a poner, fíjate, arriba del aguacate... Sí. Pongo... Pongo... Carne. Bien. Ahora te dejo esa parte de ti. Monto yo la parte de... Sí, dejamos puntitas de carne sobre la ensalada. Sí es... Tiene su tema montarla, pero... Es tiempo. Su tiempo, pero... Para hacer bien las cosas creo que siempre se necesita un tiempo razonable, ¿no? Bien. Y... Como para ir un poquito cerrando también. Ahora sí, ponle un poquito de ensalada. ¿Qué le puedes decir tú a las personas que quieran empezar a estudiar gastronomía? ¿Qué consejo les darías en un inicio? Pues primero que estén bien seguros de lo que están diciendo, ¿no? Sí. Porque no es una carrera fácil, pero pues sí está llena de satisfacciones. Entonces, yo les diría que... Que primero se metieran a trabajar, un veranito, unos días... Que vean que si realmente se van a querer dedicar el resto de sus vidas a esto, ¿eh? Porque sí es pesado. ¿Cuántas horas trabajan por día? Pues 16, 18. Y desde hace 23 años que no te has separado desde la misma cocina. No, jamás. Jamás me he dado un tiempo de decir, lo voy a recapacitar. Cada día me doy cuenta que quiero más estar aquí que antes. Y en tus vacaciones te cuesta desplegarlo, ¿verdad? Sí. Es como dejar tu hijo solo. Es... Dicen que... Dicen que me voy a descansar haciendo dobes, ¿no? Es un dicho porque sigo cocinando. Entonces, ya es algo que me encanta. Pues bueno, mira... Lo vamos aquí... Sí, lo último, la pequeña decoración. Lo vamos a llenar... Lo vamos a llenar con el... ¿Ves? Le tenemos... ¿Le tenemos que rayar queso? Ahí lo tienes. Ahí está. Le rayas... Un poquito ahí... De sal. Sí. Tectura también, saborcito. Y al final, pues, es una ensalada sumamente sencilla, pero te llevas el sabor, el recuerdo nostálgico, ¿no? Y la textura. Muchísimas gracias, Arturo. De verdad, fue un placer haber hecho esta preparación contigo. La pueden hacer también en la casa. No es muy difícil, pero vale la pena que vengan a comer a este restaurante Marillote de Sama Raíz. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, Arturo. Gracias, felicidades. Muchas gracias. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.